Música Hola muy buenas a todos gente de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal JoséZ5 Hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy en el día domingo 25 de febrero del 2018 Y hoy les traigo un top Saben que yo no soy así mucho de hacer tops Pero bueno pues se me metió el agua Y quise hacer un top Así que bueno voy a hacer un top de los 7 mejores comerciales De Transformers En si vamos a hablar sobre los de Oreo, los de Burger King Los de cualquier otra cosa Les pondré en pantalla Los top 7 mejores comerciales Ads Como les quieran decir de Transformers en general De todos estos años desde Transformers 2007 Así que sin más gente entonces Vamos de inmediato al top ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, come on Right now at BK There's more than meets the eye With Transformer toys 8 different characters From the new movie One for Kids Meal Transformers have arrived Only at BK ¡Suscríbete al canal! No es malo para un humano. No, no, no. He's gonna come up. No, 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 no. That's gonna hurt tomorrow. That is nuts. Never mess with a Chevy dude. Transformers are back and so is the bacon cheddar ranch tender crisp at Burger King. Crispy bacon, rich cheddar cheese, and creamy ranch dressing. Not even the end of the world will make you put it down. The bacon cheddar ranch tender crisp. Get it before it's gone and see Transformers Dark of the Moon only in theaters. Thanks kid. In this Transform your summer sweepstakes, we could win a screening of the new Transformers movie. I love those movies. All the action. Yeah. The biting robots. The explosion. Man, I wish Transformers existed in real life. They do. Oh, nice. They should make a movie about this. Oh yeah. Enter the Transformers summer sweepstakes with new color changing slushes. And see Transformers the last night in theaters June 21st. This is how you Sonic. The Master Sean, we'reute in the movies! The Personion in a Dark of the Manhunt ¡Suscríbete al canal!